Este es aquí en la cervecería, un accidente, una persecución. Cayen otra alguien y está remetido por dentro de la cervecería La Guagua. ¿Qué va a salir bien? Tranquilo, tranquilo, que te va a salir bien. Qué miedo, hermano. Ahí se va bien, está grabando atrás. El motor ahí que está, yo creo que es tipo. ¿Y dónde hay tipo? Que yo le que llegué atrás es tipo, pues. ¿Y aquí, pues? A luz en el motor allá. ¿Por qué no tiene que entrar? ¿Ella no lo va a agarrar? Sí. ¿Qué? 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 No, no, no. No, 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 no. Se, conmíchalo. Si te ha subido. Cómo puedes?. ¿Qué? ¿Tu vraag vas a hacer lo que me arriesgué? Sí, ahí va, señora. Se voló la vaina, la cunetica que está ahí. La vaina. Intenta meterlo, ayúdenlo bajando al barco. La gente no se acaba de caer. Son cosas que no son necesarias. Son cosas que no son necesarias. Está seca, porque está seca ahí. Está lleno de camotillo. ¿Cómo puede estar grabando? No, no, está bien. Hermano. ¿Hay que alucinar? No, no, grabando no. Estoy tirando fotos de eso para malasar. Estamos alucinando. Tiene que saber.